Bienvenido a Director Creativo, hoy estamos con Javi González, Javi González es parte del equipo pastoral de la Casa del Alfarero, una iglesia aquí en Monterrey y pues hoy vamos a estar charlando con él, haciéndole algunas preguntas sobre equipos de alabanza, sobre producción, sobre la música que tienen como Alfarero Música y pues bueno, no sé si quieras presentarte un poco Javi, comentarnos de tu boca qué es lo que haces día a día en Alfarero. Claro que sí, muchas gracias, gracias por la invitación, es un gusto para mí estar en este espacio hablando de equipos de alabanza, adoración, música, estamos en un proceso, seguimos aprendiendo, seguimos buscando crecer, pero espero que este espacio sea de bendición para muchas personas que nos van a escuchar. Bueno Javi, pues entramos en materia, entendemos que cada ministerio tiene un proceso y bueno, pues hasta ahora ustedes gracias ya han logrado producciones también, ya tienen un equipo consolidado aquí en su iglesia, vamos a dejar el link del canal de Alfarero Música ahí en la descripción para que pasen a escucharlos y realmente les va a encantar, es música excelente para emocionales. Vaya, cuéntanos cuál ha sido el proceso, cómo ustedes trabajan para poder consolidarse, conformarse, estar en un sentir, en un corazón en el ministerio, vaya. Claro que sí, bueno, como equipo de alabanza seguimos creciendo, pero hay algunas cosas que hemos tomado en cuenta y nos han ayudado a poder consolidarnos mejor como equipo, como grupo de alabanza. Todo lo que hacemos, inclusive lo de Alfarero Música, está ligado a la iglesia local, entonces siempre tener una muy buena comunicación, rendición de cuentas con los pastores, con la gente que también sirve aquí, eso nos ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque escuchas consejos que te salvan de errores y también te conducen a tomar decisiones sabias, ¿no? Y hablando como equipo de alabanza, por ejemplo, cuando piensas qué personas van a ser parte o qué personas van a formar parte del equipo, obviamente no esperas gente perfecta, ni en lo técnico, ni en lo espiritual, pero sí buscamos que amen a Jesús y haya un entendimiento del evangelio. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la alabanza es espiritual, la adoración es espiritual, alabamos al Padre en espíritu y en verdad, entonces solamente o mediante el poder del Espíritu Santo que renueva nuestra mente podemos entender estas verdades espirituales, entonces ese es como un punto importante. Número dos, obviamente que haya un amor por la iglesia, un amor por la iglesia local. Nosotros hacemos diferentes cosas para no perder de vista esto, por ejemplo, los mismos que estamos sirviendo aquí en el equipo de alabanza, servimos a veces en otros ministerios, cuando no nos toca subir a veces estamos recibiendo a la gente en la puerta, eso nos ha ayudado mucho a no ser un grupo desconectado de la gente, porque es bien importante esa conexión, que quizás ahorita vamos a platicar más un poco acerca de eso. Otro punto importante es que las personas que van a formar parte tengan humildad y un corazón enseñable. ¿Por qué? Porque si hay un corazón enseñable, todo proceso y toda carencia, etcétera, se puede corregir, pero si alguien no tiene ese corazón enseñable, quizás va a haber más problema en eso. Y obviamente, pues, partimos de una base de conocimiento musical, aunque obviamente no se espera la hiperperfección, ¿verdad? Pero partimos de una base y, por ejemplo, hay personas que están en ese proceso, quizás todavía no han llegado al punto de poder ya colaborar o servir un domingo, pero los llevamos a un proceso. Otros que ya están aquí les dan consejos, clases. Entonces, está toda esa dinámica donde gente nueva puede ir formando parte de lo que está sucediendo aquí como equipo de alabanza y eso es algo muy padre. Vaya, sí. Gente, que comentabas algo. Creo que es una verdad para todos los que estamos de alguna manera involucrados en nuestro ministerio y es, pues, no encapsularte, ¿no? Lo mencionabas ahorita. No dices que parte de su equipo no solamente están en alabanza, ¿no? En otro momento están recibiendo a la gente o están en alguna otra área. Y yo creo que esa parte nos hace, nos ayuda, ahorita de acuerdo a lo que nos estás platicando, a tener esa sencillez de decir, hey, este lugar es para servir a la iglesia, así como puedo servir a la iglesia estando en esa puerta o estando en el salón de niños, ¿no? Hablaste un poco sobre la conexión, sobre la interacción, sobre tener un tiempo con Dios como iglesia, ¿no? Que se están comunicando. Como director de alabanza, ¿tú cómo, cuál es, quizás, puede ser muy personal un método dirigir de algunas personas, de algunas iglesias o etcétera, ¿no? Tenemos total libertad y yo creo que el espíritu se manifiesta como, como él quiere. Pero, ¿cómo tú logras mantener esa conexión? Iglesia, banda, estoy ministrando, estoy diciendo la midiatur musical, ¿a dónde vamos? Y a la vez, no sé, ¿cuál es tu proceso? ¿Cómo fluyes? ¿Cómo, cómo tú puedes mantener esa conexión cuando diriges? Claro que sí. Bueno, obviamente, y esto lo aprendí, consejos que me dio mi esposa, ella también colabora aquí en el equipo de alabanza y recuerdo que ella se interesaba mucho por escuchar las historias de la gente, ¿no? Oye, ¿sabes que esta persona está pasando por esto? Esta persona está en esta prueba. Entonces, conocer a la gente, o sea, estás tocando, termina la alabanza y a veces malamente, pues, nos vamos o nos quedamos en grupo, pero la intención es, tocamos, pero también tenemos oportunidad, convivimos. Y eso es obviamente involucrándote en los grupos, en los diferentes grupos que hay en la iglesia, pero sí conociendo a la gente, porque obviamente estamos aquí para ministrar, para servir, para ser ese canal de bendición también para la iglesia. Entonces, eso también lo logras conociendo las historias de la gente. Ya podemos hablar, inclusive, de cuestiones más técnicas. A veces metemos un canto y te das cuenta que conectó con la iglesia, la iglesia lo recibió muy bien y, pues, lo aprovechamos, ¿no? Aprovechamos eso. Que, bueno, esta canción me gusta mucho a mí, pero quizás no conectó mucho con la iglesia y no pasa nada. O sea, seguimos viendo qué es lo que conviene más a la iglesia, pero tener esa importancia de considerar a nuestros hermanos que, a fin de cuentas, también están participando en darle adoración a Dios y no somos, no es alguna actividad exclusiva de nosotros, ¿no? Sí, claro, completamente. Pues, vaya, creo que realmente dentro de las respuestas que nos has compartido hay muchos puntos y tips que yo creo que todos podemos aprender, pero ¿qué le recomendarías? ¿Qué le sugieres? ¿Qué tips, qué regalo le puedes dar a, no sé, a cualquier director de alabanza que nos esté escuchando o a alguien que tiene el deseo de ser un mejor director de alabanza? Claro que sí. Bueno, primero que nada, no perder de vista que el centro es Jesús. Entonces, ama a Jesús. No descuides tu relación con Él. Procura que el equipo esté bien conectado de esta visión, de este enfoque. Otros consejos podrían ser también eso mismo, ¿no? Involúqurense con la iglesia, tengan esa actitud de servicio, de humildad, que no los vean como inalcanzables, que los vean como personas de que, oye, es el que está dirigiendo la alabanza, pero también puede orar por mí o visitarme ahí en mi casa o, ¿sí me explico? O sea, crear esa cercanía. Yo creo que esos son algunos consejos que pueden bendecir mucho. No desanimarse, vamos a enfrentar frustraciones, equivocaciones, errores, pero vencer ese desánimo, ¿no? Recordar que también esto lo hacemos para Dios, con un corazón genuino, con un corazón sincero, no sé. Sí, claro. No, es buenísimo y creo que es real. Javi, gracias por el tiempo que nos das. Creo que realmente tenemos mucho que podemos aprender de ti, que podemos estar viendo aquí. Esperen pronto nuevas entrevistas, tenemos más gente tan creativa y talentosa que ama a Dios de una manera increíble, como el equipo de Alfarero y como Javi. Y suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, síguenos en las redes sociales, suscríbete al canal y está atento, ¿no? También si tienes algún comentario, alguna sugerencia, algún tema que quisieras escuchar o alguna pregunta que tengas para Javi, quizás todavía podamos tenerlo aquí un par de semanas o más para contestar preguntas. Y es increíble. Gracias, Javi, por el tiempo. Seguimos adelante y estamos en contacto. Y esto es Director Creativo. Gracias. Muchas gracias. Dale. Gracias, pues. Hasta luego. Bye. Gracias.